Marcos, ha llamado la atención y ha causado en Santiago un revuelo en el aspecto de la información deportiva. Un sinnúmero de acusaciones y alegatos que hacen un movimiento que se llama Rescate, Dignidad y Transparencia. Nosotros conocemos tu trayectoria, sabemos cómo tú te manejas en el deporte. ¿Qué pasa con eso y por dónde viene eso? Bueno, Federico, te doy las gracias por esta entrevista, esta es la primera que he dado. Ahí estaba en la capital. Esos son en política, como dicen, pataleros. Ese grupo que se llama Rescate, no han podido rescatar, ni ellos mismos se han podido rescatar. No pueden rescatar la mejor asociación que tiene la República Dominicana. A basar que es un orgullo de la Federación Dominicana y un orgullo de esta comunidad, de esta sociedad de Santiago. Eso es un grupo de personas que me han dado para desacreditarme, pero el que desacredita es el que puede, no es el que quiere. A basar que tiene liga, tiene clubes. A basar que, como dice su estatuto, hizo una asamblea que es soberana. En esa asamblea de clubes se le rindió el informe económico y donde en la cual había 35 clubes de los 44 presentes y 3 sin cartas. Para un equivalente a 38 clubes, pero el que no tenía acreditación, no tenía derecho a voto. En la cual los 35 unánimemente dieron positivo el informe de gestión. Yo me da pena que veo que hay un informe económico. Yo no digo un informe económico. Yo digo cuatro informes económicos. Porque ahí está el informe económico del 2015 de la que voy superior. El informe económico del 2016 del Banco del Banco del Superior. El informe económico del 2015 de Abasaca. El informe económico del 2016 de Abasaca. Alegando que hay un déficit de un millón de pesos. Yo le solicito a usted, Federico Basile, donde hay un déficit de que debe haber cuentas por pagar. Que venga uno, uno, aquí a Abasaca a pagarle a ver ese supuesto déficit de esa supuesta deuda que tiene Abasaca. Abasaca no tiene deuda en el día de hoy con ninguna institución de Santiago. Abasaca va a tener deuda del último torneo infantil que se acaba de realizar hace 10 o 15 días. Que ya el pago está para la semana que viene o la próxima semana que estamos esperando unos chelitos de la capital. Y esa es la única deuda. Y tal vez lo que ahora paga copia y cosas. Es decir, no, a dedo que Abasaca tiene uno llega a 50 mil pesos. Ahora vamos a hablar sobre el supuesto de ese. Si usted coge el informe económico. Eso es del balonceto superior. Abasaca tiene dos cuentas. Lo que pasa es que lo hacen con mala fe, con mala intención. Tiene dos cuentas. Una cuenta que es la de Abasaca. Y otra cuenta que es el balonceto superior. Si el ministro, por ejemplo, el balonceto superior, la presidencia deposita 3 millones de pesos a la cuenta de Abasaca, entran 3 millones en la cuenta de Abasaca. Pero a la media hora, ya esos 3 millones pasan a la cuenta del balonceto superior de Santiago. En la cuenta del balonceto superior de Santiago, el señor Marco Sancel, el señor Juan Hernández, no firma en esa cuenta. Esa cuenta la firma un prestigioso miembro de esta institución que se llama Iván Zainoso y el señor Marco Pichardo. Abasaca no tiene, de eso es lo que nosotros hemos hecho bien, por eso tomamos cuidado, manos limpias, no tenemos firma en esa cuenta. Si entra otro millón, por ejemplo, en el caso del Club Cultural y Deportivo Pueblo Nuevo, que la Sagretería Ochoa le da un millón de pesos, Pueblo Nuevo no tiene renuncia. Ese millón de pesos se lo depositan a la cuenta de Abasaca, que Abasaca en el mismo instante tiene que depositárselo a Pueblo Nuevo. Ahí hay 4 millones de pesos que no son de Abasaca. Así sucesivamente, la Asociación de Lonitas de Santiago le depositan 50 mil pesos a la Asociación de Balonceto. Abasaca se lo reembolsa a la Asociación de Lonitas. Y así sucesivamente hay 5 o 6 millones de pesos depositados a la cuenta de Abasaca, que son de otras instituciones. Abasaca lo que ha manejado en este año son 450 mil pesos, que le entró por el Asociación Superior, donde entraban 2 millones de pesos a la Abasaca. Y dos cheques de 25 mil pesos del Ayuntamiento de Santiago, donde se huye, siempre daban 25 mil pesos mensuales, pero en esta campaña ha habido problemas en el Ayuntamiento y Abasaca solamente ha recibido dos cheques. Estamos hablando de medio millón de pesos más 12 mil pesos de la ONG. Que mucha gente que Abasaca recibe fondos, no, no, Abasaca recibe dos 6 mil 500 pesos de la ONG, eso da pena. Eso tú lo multiplicas hasta lo que va a haber, hay unos 60 mil pesos. Estamos hablando de 560 mil pesos. Abasaca tiene fijo, en su nómina fija, 5 empleados. 6, que lo voy a distribuir. La señora Romery López, secretaria de Abasaca, gana 8 mil 600 pesos. Eso es un abuso que yo estoy cometiendo con esa señora, una de las mejores secretarias que tiene la asociación. Abasaca tiene la secretaria técnica, Pamela, gana 3 mil pesos quincenales. Son 6 mil pesos. Tiene el mensajero interno que gana 1 mil 500 pesos quincenales. Abasaca tiene el señor Juan Hernández, que llega aquí a las 9 de la mañana, Federico Basile, que es una de las críticas que hayan hecho. Yo, señores, yo, en verdad no, son cosas que uno dice, no, 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 esto nada más puede ser algo político, algo para dañar la imagen de una persona. El señor Juan Hernández llega aquí a las 9 de la mañana y se va a las 5 de la tarde. El señor Juan Hernández hace los reglamentos técnicos. El señor Juan Hernández hace la memoria técnica. El señor Juan Hernández se deposita todos los sábados a toda la cancha, a todos los sitios, a hacer su trabajo. Cuando yo llegué aquí, ya el señor Hernández tenía 10 años trabajando en la basaca. Tiene 14 años trabajando en la basaca. Y a la basaca le da 4 mil pesos quincenales al señor Juan Hernández. Y ellos dicen que el señor Juan Hernández es directivo, sí es directivo, pero qué malo tiene de ver si es directivo o que haga su trabajo. Entonces, dígame dónde está la campaña sucia. Y en caso a mi persona, el señor Marcos Alcén, cuando yo llegué a la basaca, aquí había una caja chica, aquí se comía comozo, aquí se comía whisky, se bebía whisky, se comía las reuniones del balonceto superior, eso era una cosa, queso de dieta, vino. Aquí también los directivos de la basaca pedían a la carta. Yo llegué, se quitó todo eso, fue anulado, porque ya los tiempos no son los mismos de antes. Entonces, aquí había todos los directivos que tenían flota, también las flotas fueron quitadas. Y se le asignó a cada directivo de los que vienen asisten aquí diario a la basaca, por el señor Marcos Pichardo, que viene de la villa, que no tiene empleo, y al señor Marcos Pichardo se le da al quincenal 1.800 pesos para el transporte. Si usted lo calcula, eso, entonces eso es otro de las cosas, de dieta, se le da al señor Marcos Pichardo. Y al presidente de la basaca, que soy yo, Marcos Alcén, antes se le daba, por cada viaje que se hacía, el señor, por ejemplo, Nero Vila, que iba a la capital, se le daba una dieta de 5.000, de lo que era una que se le cuantos, o sea, a veces le pagaba el teléfono, eso le sumaba más de 15.000 pesos. Y yo, porque Nero era vicepresidente de la Federación Dominicana de Banos Centro, en el caso yo estaba ahí en la Federación, voy a la Midele, voy a, a cada rato voy a la capital 6, trabajo de la basaca. El carro mío consume como si fuera una máquina, que es una máquina, pero el Comité Ejecutivo decidió darle, bajarle a 4.000 pesos, al presidente de la basaca, quincenal, para que desarrolle toda la seguridad. Yo, ellos son testigos, pueden preguntar, yo llego aquí a las 9, a las 10 de la mañana, me voy a la 4, compro comida diario de mi dinero, gasto 500 pesos diario, la secretaria que está aquí, los empleados aquí, yo mando a comprar la comida de Marcos Alcén con su dinero. Es decir, que esa campaña sucia, vil, ruil, que han hecho contra mí, no le va a salir, porque, de los 44 clubes, tenía 40, ahora se me sumó uno, 41, que no tan bien, bien la campaña sucia. Y hay una indignación, y me dicen a mí, actúa, y yo le digo, no puedo actuar en estos momentos, porque estamos en campaña. Pero a mí, adversario, les voy a soltar, que la campaña tienen que saberla hacer. Vayan a los clubes, no esas ruedas de prensa que se llevan ahí, no había un presidente de un club, y un montaje, que se hizo ahí un montaje para únicamente hacerme daño, pero, como te dije al principio, el que daño hace, no es el que quiere, es el que puede. Entonces, si hay alguna pregunta, yo te la puedo responder, y sobre el informe económico, Carlos, esa deuda no es deuda, eso es, de un año pasa para otro, y esos son revuegos de los informes económicos, porque cada vez que el informe económico entra en las dos cuentas. Ahora, si hay un problema, eso está detallado por media, donde se gastó el dinero, y donde no se ha gastado, y sobre los torneos de categoría menores, negativo también. Abasaca ha realizado, en el 2015, torneo juvenil, torneo infantil, torneo minibaki, torneo superior femenino, sub-20. Abasaca cumple con su requisito ahora, bien. Abasaca tiene un presupuesto, Abasaca tiene una carga fija, Abasaca, fija de empleados, que se gastan 48.600 pesos, con los empleados más, los 4.000 pesos de dieta del señor Marco Sarsel, y los 1.600 de Marco Pichardo. Eso es lo que Abasaca se maneja. Abasaca hace maravilla con eso. Si tú te das cuenta, vengan aquí, a ver si vean que esto es una asociación que hay que rescatar. Nosotros fuimos premiados por la Asociación de Crónica del Año, nosotros fuimos premiados por, hace dos años, por la mejor asociación de la República Dominicana, nosotros nos han dado reconocimiento, el barco superior se mantiene, pese a la crisis económica, se mantiene en un buen nivel y se mantiene también estable, y todo el mundo en la crítica dice que hemos hecho buena gestión y un buen torneo. Entonces, a los compañeros, al contrario, que hagan lo que yo hago, vayan a los clubes, vayan a la liga, salen a ese grupo, salen a buscar jugadores, para que hablen en contra de mí. Yo tengo, si yo quisiera, ¿cuántos jugadores y yo le dijeran? Hablan a favor de Marco César. ¿Cuántos? Ahí cogeran yo los muchachitos, que ahora se inaugura el torneo intermedio. Ahora, la semana que viene, 500 niños. Yo vengo y le digo a los clubes, Marco César, señores, fue un montaje. Marco César y yo hablan, hacen mucho énfasis, en ese proceso de las ligas juveniles. Hablan de que tú inviertes 100 mil pesos en eso, y que el grupo ejecutivo administrativo maneja 450 mil pesos mensuales, y que ustedes tienen una deuda de un millón de pesos. Bueno, como te dije, Abasaca no debe un peso. Un peso, Abasaca no debe un peso. Yo le reto a cualquiera suplidor, o a cualquiera que Abasaca, que la institución le deba, que vengan a cobrar. Bueno, Abasaca es una cosa, balonceto superior de otra. En el balonceto superior, hasta la fecha, todavía Abasaca no deben al balonceto superior. Más de 2 millones 500 mil pesos. Abasaca en el balonceto superior tiene deuda. En el balonceto, porque todavía Abasaca no ha liquidado completo a lo que es los clubes, y lo que son alguna gente, suplidores, se le debe al balonceto superior. Pero como quiera no hay deuda, porque Abasaca tiene un millón como 100 mil, el balonceto superior. Y nos quedan más de 2 millones de pesos. Es decir, que como quiera no va a haber deuda, ni en el balonceto superior, ni en Abasaca. Es que, como usted dice al principio, es que hay un manejo desinformativo, y sobre los 400 mil pesos te acabo de decir, que si tú sumas, por ejemplo, Juan Hernández no es un empleador de Abasaca, Romero y López, y todas las secretarias, claro, debe de pasar más, tú le das 48 por 12, ¿cuántos son? Eso data Abasaca en el año. Pero Abasaca, como le dije al principio, hace su evento, realiza su evento, y es mucha mentira, porque ese señor que habló, Tabarnal cree que los torneos de Abasaca les puede pagar los árbitros. Pagar a los directores técnicos no es inversión. Hacer 10 juegos de uniformes no es inversión. Comprar 40 bolas no es una inversión. Comprar la medalla no es una inversión. El discolar de la inauguración no es una inversión. Darle algo a los que vengan fotógrafos, eso no es inversión. La inversión nada más es pago de árbitros. Eso es, si él entiende que eso es así, bueno, que siga con su política. Para terminar, ¿qué se trató en la FEDUMBAR ayer? Bueno, nosotros fuimos una reunión, aclarar, en la FEDUMBAR, pero, como le dije, nosotros hicimos una asamblea de clubes. La asamblea es soberano, dice el estatuto. Después que esa asamblea habló, ya no hay nada que hacer. La federación no tocamos ese tema de Robin, sinceramente, no lo tocamos, porque fuimos a otra cosa, de otro trabajo. Y como no me lo tocan, ni yo lo toqué, eso se quedó como bla, 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 bla.